El largo adiós de Margit Olsson, la sueca de Marbella La viuda de Jaime de Mora y emblema de la Jet Set, falleció hace un mes tras años de retiro. Ha muerto Margit Olsson, viuda de Jaime de Mora y Aragón. Se apaga, con ella, la reliquia última, o penúltima, de la Marbella de Oro, aquella Marbella de los 70 y de los 80, siempre bullente de ricos y golfos, que fue la competencia de la Costa Azul, pero con Puerto Banús en lo alto, y el mejor horario de los años. . Margit ha muerto en silencio, y en retiro, justo en dirección contraria al carácter de estruendo del que fuera su marido exótico, Jaime, cuyo funeral fue un party de Arleys, allá en el 95. . Margit estuvo en la Copa de la Marbella más festiva, que es como decir en la Copa del Guateque Internacional. . Era sueca silenciosa, de profesión modelo, y sostuvo con Jaime de Mora un matrimonio longevo, y de mucha foto. . Se casaron tres veces, y lo mismo procede aplicar a esta pareja el lema de Jaime, tan catedrático en bautades de sapiencia, divorciarse es un vicio de horteras. . . Tuvieron varias crisis de mucho trueno, pero el matrimonio les resultó eterno. . Se cuentan los pocos que frecuentaron los años últimos de Margit que siempre llevó en el corazón la herida viva de la ausencia de Jaime, pero no fue mujer de quejarse, o lamentarse. . . Era sueca de Marbella, pero sueca. . Un poco viuda de sí misma también quedó, al morir Jaime, porque Jaime era mucho Jaime. . El paraíso terrenal. . Margit y Jaime se conocieron en 1961, en Roma. . Margit estaba en la ciudad para asistir a la boda de su amiga Ingrid Gustafsson con un varón italiano. . Ocurrió entonces una fiesta paralela, y ahí le presentaron a Jaime, que entonces rodaba una película, y al que acababan de titular como el hombre del año. . A Margit Jaime le pareció lo que era, un tipo simpático, pícaro, deslumbrador y divertidísimo. . Al poco tiempo de aquel encuentro, se casaron en Montevideo. . Luego vendría para los dos aquella Marbella ya extinta, que tenía calendario de algo parecido al paraíso terrenal, bajo la religión del vive como quieras, que fue el lema de algunas juergas célebres de Jaime y Margit. . . Hablamos de una época de fino jolgorio donde tenían barra libre Sean Connery, Brooke Shields, Sofía de Habsburgo, Nati Abascal, Gunilla Bombis Marco Manolo Santana, entre otras gentes no de Garrafón. . . Cito por ambientar. . Gunilla fue la melena desmelenada de aquella capital de la Yetzed, y Jaime de Mora era algo así como el alcalde de los excesos, una alcalde del loco firmamento nocturno que les echaba canciones a los turistas de Pisa, mientras él mismo tocaba el piano. . 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